¿Cuál es el concepto de Don Camarón? Manejamos un concepto que es de comida saludable. Tratamos de cocinar con elementos que vayan a aportar a la salud del cuerpo. Y también tenemos una política de ser respetuosos con el medio ambiente. No usamos productos que sean de pesca de agaste. Casi todo lo que usamos es de pesca artesanal, pesca con anzuelo. Y si no productos que son de cultivo, como por ejemplo algunos tipos de camarón. Que son no la mejor opción, pero sí una opción por lo menos más responsable con el medio ambiente.